Música Protegidos y bendecidos de Dios, donde quiera que estemos, siempre seremos los hijos del Dios Altísimo. Así que disfruta de la plenitud de Dios. La palabra del Señor dice el Salmo 139.5 Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Claudia, ¿cómo ha sido Dios con tu vida? Ay, que verdaderamente nosotros los hijos de Dios, el Señor siempre está ahí, protegiéndonos en todo momento. Así lo dudemos, pero si no fuera por Él, nos pasarían tantas cosas, pero gracias a la protección de Él, Él nos salva, nos protege y manda a sus ángeles alrededor de nosotros siempre. Amén, así es. Estos días yo tengo el bracito golpeado, mi hermana también ayer se golpeó la rodilla. Estoy vendada. Y tiene una muleta para caminar, pero yendo al médico, el médico le dice que gracias a Dios no fue una lección muy grave. Y ahí es cuando podemos ver la protección de Dios. Así es, porque da la casualidad que después de cuatro días del accidente de mi hermana, yo tuve un accidente en mi trabajo y mi pierna se inflamó demasiado. Pensé que me la había partido, pero gracias a Dios la protección de Él estaba ahí porque el golpe fue muy duro. Y aquí estamos y vamos para adelante porque Dios tiene su propósito y nada nos va a detener. La verdad es esa, porque Él está en protección de cada uno de nosotros. Y esas cosas que nos pasan diariamente son para que resistamos al enemigo y podamos hacerle frente al enemigo y sigamos declarando que creemos en Dios a pesar de cualquier circunstancia. Que Él levanta nuestra cabeza y ciñe nuestros pies y Él nos hace caminar sobre las alturas. Confiemos y caminemos siempre declarando la gloria de Dios. Y usted va a ver de verdad como el poder de Dios nos guarda y nos protege porque todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien, dice la palabra del Señor. Así que te bendecimos ahí donde estás y oramos por ti, oramos por tu familia, por cualquier situación que estés pasando o viviendo. Declaramos la gloria y la presencia de Dios, si estás pasando un momento difícil, oramos para que el Espíritu de Dios te llene y te capacite para resistir al enemigo, para que seas sometiéndote a Dios en toda situación y resistalas al enemigo y Él huya de ti. Bendecimos tu familia y todo lo que Dios te ha dado. Bendecimos los Estados Unidos, Colombia, Israel, las naciones de la tierra, declarando la presencia y la soberanía de Dios en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Un abrazo grandotote donde quiera que sea, no se les olvide siempre declarar estoy protegido por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo que tiene poder y está sobre nosotros y sobre nuestra familia. Amén. Gracias.